Candidatos a diputados nacionales por el oficialismo participaron de un acto de campaña en Banda del Río Salí. En la oportunidad también asistieron a un acto donde se realizó la entrega de equipamientos en materia de seguridad. Lo que hemos visto hoy en la Banda es la decisión del gobernador Juan Manzur de profundizar todas las medidas que tengan que ver con la seguridad en la provincia y fundamentalmente hacerlo en equipo, como yo decía en el mensaje. Y el hecho que los señores intendentes como Darío Montero nos estén acompañando Hablar con esta motobomba que hoy está al servicio de los vecinos de acá, de esta querida ciudad de la Banda. La verdad que los vecinos por ahí no nos dábamos cuenta de esta necesidad de este servicio de tener nuestros propios bomberos voluntarios en Ciudad Banda del Río Salí. Hace 45 años que Banda del Río Salí no tenía esto y dentro de pocos días ya podremos tener en funcionamiento invirtiendo en seguridad, poniendo más móviles, teniendo más vigía, más vicivigía, cámaras que van incorporadas en los móviles que van a recorrer la ciudad, que solamente agradecer a Juan Manzurio Osvaldo Jaldo, al Ministro del Interior, por todo lo que nos vienen colaborando. Esta noche en Banda de Río Salí, una reunión de dirigentes del departamento Cruz Alta. Hemos venido a recibir el apoyo de dirigentes, de hombres y mujeres peronistas, todos juntos para que el 22 de octubre el Frente Justicialista por Tucumán tenga un resultado contundente en las urnas. El 22 de octubre nosotros como tucumanos tenemos que salir a defender lo que por ley nos corresponde, tenemos que salir a defender nuestras obras, tenemos que salir a defender nuestros recursos. Esta es la lista que va a ir a defender a Tucumán, esta es la lista que va a defender el este tucumano, esta es la lista que va a defender a San Miguel de Tucumán y al oeste de la provincia.